Hola, mi nombre es Adriana Gallardo, primeramente soy madre de tres, soy esposa, hija, hermana, empresaria y conferencista. Mi vida antes del incidente con lo de mi corazón, pues era la vida como la de cualquier otra mujer allá afuera, que está ocupada, que está activa, que quiere ser exitosa, que va de una junta en otra, con los hijos, con la familia. Me acuerdo que tenía yo reuniones en la oficina de negocios con gente importante y demás, y de repente sentía yo otra vez ese dolor, pero para esto yo solita fui y me mediqué, pensando que tenía gastritis, y bueno, por también no querer ir al doctor, porque yo consideraba que era una pérdida de tiempo ir al doctor. Un día que salí a caminar con mi hija, allá atrás de la casa, pero yo caminaba, siempre, y nunca había sentido esto. Me acuerdo que caminaba con ella y de repente ya no pude más. Ahí fue cuando me asusté por primera vez y dije, ¿qué me está pasando? Pero ni por aquí me pasó a pensar que pudiera ser mi corazón. O sea, te juro que estoy a punto de desmayar ahí. Y entonces me agarra el que ahora es mi esposo, Richard, y me dice, directamente nos vamos al hospital. La verdad, me siento muy contenta y muy honrada, con un compromiso muy grande de contribuir. Por eso es que hice posible la traducción de la página Go Red for Women al español, para poder darle acceso a toda la gente de habla hispana, a todos los latinos, a herramientas, a información, porque estoy segura que lo que necesitamos es eso, más ejemplos de vida, necesitamos más educación, necesitamos más herramientas, escuchar más de esto, crear conciencia. Así que visiten la página de goredforwomen.org, hay una opción ahí en español. Aprendan y mantengámonos vivos.